Para qué buscas más playas Si en la mía tienes todo Para qué vas mar adentro Si el amor está aquí cerca No quiero que naufragues Ven, quédate conmigo Ay, mira en mi corazón Que espera tu arribo Dale la espalda al viento No quiero que se lleve tu vida Ay, mira en mi corazón Que espera tu arribo Yo quiero que seas tú la huella Hoy amos a perna en la arena De mi alma Ay, mira en mi corazón Ay, mira en mi corazón